No tienen corazón. Se robaron a Lolo, la mascota de la familia. La familia está destrozada. Es un caniche bebé. La pista del auto, color champán. En vivo y en directo, Camila Barral. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos acompañando a Valeria. Ella es la dueña de Lolo, la mamá, como les decimos, aquellos que amamos a los animales como si fueran nuestros propios hijos. El domingo a las 5 de la tarde, él estaba en el patio de la vivienda, en la cual obviamente convive en este caso con Valeria, con su hijo y con el resto de la familia, cuando lamentablemente un malviviente, una persona sin corazón, para el auto que ustedes estaban viendo seguramente en imágenes, porque está el video de este Corsa color champán. Para la entrada a la vivienda, baja una mujer de este sitio y toma a Lolo. Lolo tiene tan solo dos meses. Ellos estaban realizando un duelo porque en febrero había muerto el perro que ellos tenían con anterioridad en todo ese contexto, por supuesto, que implica. Bueno, Valeria, contanos, vamos a acceder, si te parece, a tu vivienda para que vos nos vayas comentando dónde te encontrabas vos ese día. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Camila? La realidad es que fueron dos minutos de distracción. Lolo salió conmigo. Es la tercera vez que pisaba el patio porque no salía de adentro de la casa, de la vivienda, que íbamos a hacer 25 días. Es muy bebé. Sí. Exacto. Es un bebé de dos meses nada más. Como les digo, lo tenía hace nada más que 25 días. Sale conmigo por tercera vez al patio. Viene a descolgar la ropa porque ya era tarde, eran las 5 y media. En el tender. Voy a descolgar la ropa. Les cuelgo dos toallas, las tiro así en el puentón. Estaba jugando él conmigo ahí y termino de descender, agarro el puentón y vengo hacia acá. Por eso digo que fueron dos minutos, literal, no fue más de eso. Sí. Y Lolo no estaba. Entonces me voy hacia adelante de nuevo, que mi mamá estaba parada. Claro, tenés rejas ahí. Y parlas a la calle, pero... Se te fue por la reja. Claro. Exacto, tengo rejas. Ah, pasó por la reja por ahí, pero entonces... Mi mamá estaba parada acá. Está chiquitito, una ratita. Es muy chiquito, chicos. Pesa 970 gramos. Es un bebé, es un bebé. Mirá, ay, mirá lo que es. Ahí estamos viendo la foto. No. No, chicos, es muy bebé, por eso estoy desesperada buscándolo, porque me imagino que debe estar sufriendo como nosotros. Ojo con el comercio ilegal, lamentablemente. Como comercio ilegal. Es que esa es una de las peores tan fáciles. Por eso, hoy se venden 180 mil, por ejemplo, acá en Mercado Libre estoy viendo. ¿Eh? 180 lucas, 150, 70. Ay, Dios mío, no, no. No, 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 lo estamos... Lo publiqué por todos lados, ofrecí recompensa, busqué por todas las redes, por las redes que venden caniches, por las redes que venden perros, por todos lados, y sigo sin encontrarlo. Igual hay una mafia, ¿no? De los caniches. Mirá, 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 vamos a mostrar algunas... Perdón, disculpame, una de las publicaciones... Atención, porque hay toda una... No es por ahí, no es por ahí, Matías. Hay toda una organización detrás de esto. No, esto no es una organización. En algunas oportunidades venden los perros que tampoco está bien. Sí, no sé, es tremendo, es tremendo. Pero esto que vos estás viendo son mini caniches. Mini caniches. Y el color marrón también hace que sea más caro. Rojo pimentón. Exactamente. Este, 175 lucas, ¿eh? Esto. Claro. Y ahora si ella lo ve en una publicación, lo conocés, porque más allá, obviamente, lo conocés y lo ves en persona. Sí, lo conozco. Y ahí el ojo... No, lo conozco inmediatamente. Mirá, mirá, ahí está la foto. Tiene algo en particular que vos digas... Sí, sí, sí. Se tienen que fijar en eso, supongamos, un ojito un poquito más claro, no sé, algo muy preciso. ¿Por qué es un siberiano? Los dos ojos son negros. Pero viste que... Mirá, Lolo es... Tiene una particularidad, tiene orejas marrones, ¿verdad? Tiene las orejitas marrones. Bien marroncitas, exacto. Ahí está, ahí lo vemos. Y uno de los ojitos, o sea, tiene como si fuese un pirata, apenas bellecito, el resto es totalmente blanco. Divino. Solo las orejitas, bien marrones, y tiene apenas como un parchecito en el ojito derecho. Claro, pero muy poquito es marrón, pero uno que lo ve todo el tiempo... Decime, si alguien está viendo, ¿cómo lo recompensaría? Porque ahí viene el cartel que vos darías una recompensa. Digo, quizá esto estimula un poco. Sí, sí, ofrezco recompensa a todos mis amigos y todos hacemos vaquita para poner lo que haya que poner para que lo devuelvan. Pero sí, la realidad es esa, que estamos buscando la forma de que lo devuelvan. Habría WhatsApp, Matías, hablamos en WhatsApp. Pero esperá, porque hay una imagen, hay un video, que es la que nosotros estamos compartiendo. A ver, Mati, si la podemos ver. Quizás esta persona ni siquiera se dio cuenta que el perrito que estaba levantando era un perrito que era de alguien. Seguramente. Pensó que se escapó, lo levantó, se lo llevó, lo preguntó. A ver, esta mujer metió la mano. No, no, no. Metió la mano y lo sacó. Metió la mano al interior. Ah, adentro de la casa, no se estaba en la cabeza. Sí, claro. No sé por qué querés romantizar esto. Se afanó a Lolo, a Lolito. Se lo robó. El tema es que Lolo era muy chiquito, era muy bebé, todavía no ladraba, no gruñía. Imagínense que es bien de departamento. Claro. Es un caniche muy chiquito. Y vos tenés... Todavía no había aprendido a ladrar. ¿Vivís sola ahí o tenés chicos, familia? Porque los chicos se encarillan mucho. Sí, no, con mi hijo. Sí, 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 exacto. Tengo una adolescente que le está pasando peor. Sí, total, total. Viste, es como que cada uno lo vive diferente, pero yo lloro y él se enoja. Está súper enojado, pero desesperado. Compartimos, compartimos, buscando publicaciones. Y el auto... Buscando por Marketplace, por Mercado Libre, por toda la gente. Y el auto, tengan cuidado con estas... Con estas publicaciones, digo, porque muchas oportunidades, hay personas que engañan en la compra o en la venta y son delincuentes. Y en cuanto al auto, ¿lo pudieron identificar? ¿Identificaron la chapa patente? ¿Qué es lo que saben? No, eso sería genial si no... Yo pensé que lo había levantado de la calle. No, no, no. Por eso te digo que está todo... Está bien organizado, porque para mí que siguen robando. No, era un bebé, no salió a la calle todavía. No, no puede. No, no salió a la calle. Lo vieron, lo vieron. Lo vieron, lo vieron. Estaban en la... Digo, lo vieron, estaba en la reja, hicieron una inteligencia previa para después pasar cuando no hubiera nadie, agarrar al distraído y llevarse. Estaba vacunado... ¿Cuántos meses tiene? No recuerdo tu nombre. Sí, o sea, estaba desparasitado. Tiene dos meses, Valeria. Valeria. Tiene dos meses, estaba desparasitado y tiene su primera vacuna, que es la quínduple. Tocaba la segunda vacuna, ahora el 5 de octubre. Pero atención con esto, ¿eh? Atención con esto. Pero no, estaba impecable. No, pero no es solamente por eso. Es porque no tiene todavía las vacunas obligatorias completas. No, no. Entonces, se puede contagiar de parvuvirus, no puede salir a la calle, no puede tener contacto con otros perros que en realidad ya están vacunados, pero pueden transmitir la enfermedad y para él, obviamente, puede ser mortal. Claro, está chiquito. Digo, hay muchos puntos que son importantes. Lo más importante es la chapa patente, el dominio de este vehículo. ¿Lo pudieron identificar o la imagen no es tan visible como para poder saberlo? No, la realidad es que ese día, como era domingo, acá no, todas, la zona es fabril, o sea, hay muchas fábricas, estaban todas cerradas, pero sí le mandé a todos los vecinos, una alerta a los vecinos, que tenemos un grupo de WhatsApp, por distintos robos que hubo en la zona, pero no de mascotas, es la primera vez que hay de mascotas acá en la zona, pero sí de otros. Ellos me fueron pasando filmaciones y en ninguna se ve la chapa patente. Sí, distinguimos el auto, distinguimos que se lleva Lolo. Pero ¿hacia dónde se dirigió? Tenía, perdón, perdón la pregunta, pero tenía, viste que algunos perros tienen chip, no sé si tenía uno. Eso iba a preguntar. ¿Tenía un chip? No. ¿Tenía el chip? No, todavía no. No, chicos, es muy bebé, todavía no. ¿Dónde le pasó a la mente de un chip? Muy bebé. No, no, lo primero, aparte lo primero, me pareció terminar con su plan vacunatorio y él realmente no salía de casa. Ese es el tema. Todavía no había salido de casa. Hablamos en WhatsApp, chicos. En 25 días seguía estando acá. ¿Cómo era Lolo? Como te decía, con el tema de las cámaras que me preguntaban. Sí. ¿Era juguetón? Es un amor. ¿Cómo era? ¿Cómo era mucho con tu hijo? Es un amor. Es un amor. Un amor. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es más, creo que les pasé video, seguramente los van a poder ver. Ahí lo estamos viendo, sí. Responde a su nombre. Responde a su nombre. ¿Cómo se llama? Hay una imagen en la que lo llama a comer. Lolo, Lolo, Ana. Lolo. Hace medio hora. Está jugándole más bien, y le digo, Lolo, y ya se para derechito, y le digo, ¿qué es pollito? Y viene corriendo. Sí. No, 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 es un amor. La tiene súper clara, ¿sabes cómo se llama? Pasa a ser un integrante más de la familia. Es un hijo más, olvídate. Es un hijo más. Lolo, Lolo, ese es el tema. Para vos, Lolo, es un hijo más. Es como si te hubieran robado un hijito. Sí, es un hijo más. Es que es lo que sentí. Digo, esto debe sentir una persona cuando le secuestran a un hijo, porque es lo mismo. Claro, claro. O sea, se te parte el corazón, es impotencia, es no saber qué hacer, para dónde salir corriendo. Es más, doctora, usan una guache con la camioneta buscándolo. Son miembros de la familia. Sí, 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 es terrible. Sí, sí. Sí, es uno más. Es uno más. Aparte, como Cami decía, veníamos de un duelo de estar, de que tuvimos una perrita 17 años, tuvimos seis meses sin tener, y bueno, este fue un regalo de mi mamá hacia mi hijo. O sea, es como que tiene dos meses y 25 días que estaba con nosotros. Mirá, estamos pidiendo... Queremos que vuelvan. Así que, por favor, difundan. Mirá, esa foto. Difundan. Estamos pidiendo que nos ayuden. Que devuelvan a Lolo, por favor. Estamos pidiendo que nos ayuden. Por favor, todo lo que necesitamos. Estamos continuamente mostrando la imagen. Si alguien lo ve, que nos llame al WhatsApp si alguien lo ve, Ana. Está bien, pero también hay que tener en cuenta que es un perrito, digamos, de una raza bastante común en la Argentina. Es un perrito que quizás es mucho más difícil por identificarlo. No es una raza que no se encuentra tanto. Muy exótica, claro. Es una raza bastante común. Para mí ya lo hicieron plata, Ana. Quizás lo hicieron. Ya lo hicieron plata. Hay mucha protección. Gente sin corazón. La persona que lo compró, se lo volvemos a comprar. Ahí está. Hay muchos proteccionistas animales. Pará, 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 porque el diputado Lipovetsky quiere hablar de Lolo. Por favor, que vuelva Lolo. No, no, creo que hay que conectarse con las redes de proteccionistas que están muy organizadas. Tenés razón. Los proteccionistas en la Argentina hacen una labor enorme. Tenés razón. Hay muchísima gente comprometida con los derechos de los animales. Así que ellos siempre están muy conectados. De hecho, hay clínicas veterinarias que se fueron incorporando para llevar adelante la atención, sacar a los perritos de la calle. Y, digamos, el comercio ilegal que hablamos también es porque nosotros, en general, estamos alentando la adopción. Porque hay muchísimos perros abandonados que necesitan ser adoptados. Y hay un comercio ilegal que se va a desalentar si nosotros logramos que cada gente... Totalmente. Adopte. Y con respecto a Lolo, creo que los proteccionistas están muy comunicados. Yo les sugiero a Valeria que se conecte con ellos porque ellos tienen redes donde pueda aparecer Lolo y a través de... Mirá, Daniel, justamente, por eso, por contra esto hay que luchar. Valeria, Valeria, Se lo fui pasando por varias... Mirá. Sí. Miren esta foto. A ver, para mí, no sé, Leo, fíjate, para mí yo lo veo reparecido. ¿No será Lolo? No, pero... ¿Qué pasa? Pero mirá, mirá el ojito, mirá la sobrera. No, pero hay algo que, por ejemplo, tiene el pelito arriba un poquito más oscuro, más té con leche, me parece que es más blanco. Bueno, capaz que está sucio acá, no lo cuidaron, no lo sé. No, no es así. Vendo caniche en Minitoy 45 días, dice. O sea, casi que coincide todo. Dos meses, más o menos. Sí, la vi esa publicación. No, no es Lolo, chicos. Sí, ya la vi. ¿Y no es? Me la pasaron ayer, sí, de una chica, es una chica morocha que lo vende. Bien, vamos a descartarlo. No es Lolo. Ya la vi. Vamos a descartarlo. A los proteccionistas, a los proteccionistas de mascotas, chicos. Sí, sí, también ellos estuvieron pasándome imágenes, pero no... Los proteccionistas de mascotas que hay en Facebook, hay que buscar. Sí. Hay muchos proteccionistas de mascotas en Facebook. Sí, chicos, para... Y lo es lo que nos está diciendo. Hay recompensa. ¿Puede subir esa recompensa? ¿Cuánto querés que pague? No, no sé, pregunto, porque eso quizás nos está viendo muchísima gente, a Crónica la ve muchísima gente, quizás podemos... No, desconfío de la buena voluntad de todos, ¿no? Pero el dinero hoy es muy importante. Más allá de todo eso... Sí, la realidad es que no puse un número. No hay un número. No, no. Hay una recompensa sin un número. El que lo tenga que llame. Me parece que también hay que desalentar, ¿saben qué? ¿Qué? Los ilícitos que se cometen en cuanto a estos seres... Se entienden, ¿no? Que se lo tome de esa manera. Hablamos de la agresión, hablamos de la venta económica. Yo no creo que lo maltraten. Hablamos de un montón de cuestiones. Acá es comercio, Ivana. Y a vos te parece que el comercio no es una forma de maltrato. Quizás lo tiene ahora una familia que lo está cuidando. ¿Cuántas veces llevamos adelante la presencia... Perdón, me voy a dar vuelta. La presencia de determinados lugares en donde venden, en donde crían y los tienen de una manera deplorable a los pobres perritos. Coincido con Anabella. Vos sabés que la pena hoy máxima para un tema de maltrato es un año. Nada. Es muy bajo. Yo trabajé en el Congreso Nacional para aumentar las penas. Logramos dictamen, pero no logramos llevarlo al recinto hace unos años. Pues lamentablemente la agenda animal, ningún legislador la ha tomado y es muy importante porque son nuestros compañeros de la República. Hay un proyecto. Hay que trabajar para aumentar las penas. Lo único que logramos aumentar las penas fue en la prohibición de las carreras de galgos, que es una ley que yo impulsé, que tiene penas de hasta 4 años, que es por lo menos a donde tenemos que ir 4 o 5 años por maltrato o violencia animal. Hay un proyecto que está dando vueltas, que todavía está trabado y que buscan sancionar, ojalá que así sea, con los seres sintientes que tienen un máximo de 4 años de prisión para alguien que mate a un animal. 4 años. Lo que le dijo seres sintientes. Quiero preguntar una cosa. Agua, no, un minutito. No, no, no. Minutos, chicos. Pará, 10.50. Daniel Lipovetsky, te agradecemos mucho. Una línea de información. Este domingo vamos a estar presenciando la discusión que se va a hacer presidencial. ¿Cuál puede llegar a ser el resultado de eso? Muy bueno. Estoy con muchas expectativas, que a Patricia le va a ir muy bien y va a poder explicar justamente todo lo que va a ser en materia de economía y también de seguridad. Y creo que va a quedar expuesto la falta de preparación de mi ley y también la continuidad de lo que es hoy, que es masa. Bien, Silvia Salabria, cerramos. Creo que estamos ante una situación de que los que tienen responsabilidad de gobierno y han tenido no se hacen cargo. Y después le echan la culpa a mi ley. Y en realidad el crecimiento de mi ley tiene que ver y es base al fracaso de todos los que nos estuvieron gobernando y que lamentablemente no dan respuesta a la sociedad. Ojalá podamos tener una sociedad diferente. Gracias a ambos por haber estado muy amables. Bueno, volvemos con el móvil. A ver, ¿dónde está Lolo? Vamos a poner la imagen nuevamente. Ponela, por favor, la imagen nuevamente. Ahí está Valeria. Y ahí está Lolito. Dos meses nada más. Dos meses nada más. Tiene las orejitas marrones. Miren, detalles para... Pero estos detalles son importantes, chicos. Sí, porque los caniches... El ojo. Claro, es verdad. Es importante porque no todos tienen las orejitas marrones y demás. No, son blancos normalmente. Una consulta, dentro de todo, que tiene dos meses y demás. Sí. Tenía una rutina de horarios. Lolo, viste que a veces a la mañana está más activo, más tranquilos a la tarde. Digo esto para que la gente sepa. Los cachorros son dinámicos. Sí, pero es importante saber esto. Pero, ¿qué rutina va a tener? Comía. Comía y hace popó. Sí, cada cuatro horas comía y salía corriendo. Hacía pis y salía corriendo a su cuna. Así que... Ahí vemos una foto en la cuna. Divino. Jugaba un rato, corría. ¿Dormía en cuna? Sí, sí, no, es un amor. Es un amor, chico. Sí, 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 tiene una cuna. Es como un bebé. La abuela le trajo como dices. Abrí en WhatsApp, chicos. Es un bebé, chicos, sí. Pará que es un bebé de verdad. Mirá esa carita, lo que es. Pero se le notan distintas, perdón que consulte esto. Se le notan distintas las orejitas en algunas fotografías. En una está súper blanco, 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 y en otras está como más barroncito. Y después, no respete el sol. ¿Vos qué querés cambiar? No, para dar características, chicos. Para dar características y para que puedan reconocer. A ver, Valeria, a ver, ¿cómo, cómo? Exacto. Por eso, sí, es bien marrón las orejitas. Por eso subí videos para que se vea más claro. Sí. Que tiene las orejitas bien marrones y que es toda una esponjita de pelo. Que es, o sea, el perrito en sí es muy chiquitito y es todo pelo. Vayamos por la... Ahora, para que quiero preguntar algo importante. A ver, ¿podemos decir... No me vengas con el patriarcado ahora. No, no, porque a ver, lo están vendiendo por 175.000. ¿Cómo sabe que lo están vendiendo? Vimos recién una publicación. Pero no era Lolo. No a Lolo, a otros. Ay, no, por Dios. No, no, ojalá que no, ojalá que no. Pero yo digo, podemos decirle a la gente que si encuentran a Lolo, por ejemplo, pueden llegar a tener un IFE de 94.000 pesos. O sea, yo quiero llevar a lo concreto. Pero estás especulando con Lolo, pobre. Y no, la verdad que no. Pero la gente quiere saber qué recompensa hay, ¿no? Porque... Están preguntando ellos por qué lo robaron. Valeria es una laburante. No sé si ella puede tampoco pagar mucho. Sí, exacto. Recompensa va a haber. Chicos, no, soy empleada de comercio. Es empleada de comercio, chicos. Falta el laburo hoy, porque realmente esto es reimportante para mí, que yo lo vuelva a casa. Y vamos por la positiva. Estamos desesperados buscándolo. Vamos por la positiva. Estamos hablando, chicos, de un secuestro exorcido. Vamos por la positiva. ¿Cuál es la positiva? Porque entraron más de 25.000 mensajes a nuestro WhatsApp. Sí, chicos, dentro. Hay que decirlo. Y está el país pendiente de esto, chicos. A ver, acá tenemos un mensaje hablando de eso. Mirá, la semana pasada le robaron a mi prima un cachorro acá en Victoria y lo encontraron en la Villa La Santa. Ahí venden droga y todo lo que te roban terminan ahí con... Ah, mirá, ¿roban perros para comprar droga? No me digas esto. Tremendo eso, chicos. La Villa San Cayetano. Es que roban todo para eso, pero realmente sigo buscando... Sigo buscándolo. Fui, fui a recorrer varias. O sea, estuve en Villa Jardín. ¿No será, Valeria, que quizá te lo robaron para después pedir un rescate? Ojo con esto también, ¿no? No sé. Me llamaron el mismo día a las tres horas, que eso también es importante que lo cuente. Me llamaron el mismo día porque yo inmediatamente lo publiqué y empecé a pasarlo por todas las redes a hacerlo público, pero pidiéndome que les depositara, que les transfiriera 20.000 pesos, a lo cual le dije que no los tenía, lo cual era verdad, le dije que no lo tenía, que le daba el efectivo si me traía a Lolo que me pase imágenes, que me lo muestre, me dice, no, sí, sí, es ese, es ese, es el de la foto. Me dice, bueno, transferime 10.000 y 10.000 en efectivo y le digo, no, porque no lo tengo, o sea, no tengo un peso en la cuenta, te paso el efectivo, pero lo tenía, no era una estafa. Y seguía pidiéndome plata. Chicos, Lolo... Era una estafa. Perdón, a la gente. Era una estafa. Solamente quería que le transfiera dinero. Claro, están mandando fotos, chicos, no es un caniche negro ni una cruza. No, no, hay gente que se equivoca. Mostremos bien a Lolo porque mirá, mirá lo que es Lolo y acá nos llega un mensaje. Mirá, con esto. Hola, este no es por la duda Lolo, pero es un chiste. Lolo es muy bebito, imagínense que pesa un kilo. Este es de grito. 970 gramos. Este es de greche. Este, bueno, no, a ver. Viste que la gente pregunta cuánto, no, no soy yo la capitalista, la gente pregunta cuánto la recompensa. Sí, pero puso cualquier perro. Vamos, por favor. Yo te entiendo la angustia, pero no caigas, por favor, en manos de estafadores porque hay mucha gente que te va a llamar engañándote. No, es que cuando seguía insistiéndome así le corté, chau. No, pero chau, a tener en cuenta y lo digo de verdad, los perros son parte de nuestra familia, esta familia viene de un dolor enorme, de haber tenido un perrito durante 16 o 17 años, no recuerdo la cantidad de años exactamente que dijo. Cuando uno tiene durante tanto tiempo un perro, lo sufre de una manera desgarradora. Mucha gente entra en depresión, chico, mi tía Chola perdió un Rottweiler y entró en depresión, chico. Después aparecieron casi tres años. Eso me pasa ahora, chicos, desde el domingo que se lo llevaron que estoy sin dormir. O sea, duermo dos horas porque me detona el cansancio y me despierto y empiezo a buscar en redes, sigo subiendo publicaciones, tratando de llegar a más gente para que la gente lo vea. Pero qué tan lejos pudo haber llegado esta persona que lo robó, pregunto. Vos decías que no se veía la chapa patente pero que había varios videos que se pudieron observar. ¿Se pudo ver hacia dónde se dirigía? Sí, sí, sí. Lo pedí yo los videos, ¿eh? ¿Se pudo saber? Sí, sí, se va a la colectora y hacia Carlos Cazares. Estamos acá nomás de acceso a Tigre. Es Ramal Tigre. Hacia Carlos Cazares. A mi mamá le robaron, yo no quiero ser rito de malagüero, a mi mamá le robaron también un caniche. No lo encontró nunca más, chico. No, bueno, a mi tía Chola tres años tardó en que aparezca Rod Weiler. Pero también conozco mucha gente que sí, que le robaron y que lo lograron conseguir, o sea, que los encontraron, o sea, que tengo fe de que Lolo aconseguió. Los gatos que yo perdí no los encontré nunca más. Nuestro productor Alberto Jiménez perdió una ovejera en Alemania y apareció también. Chicos, quiero creer que hay más gente buena que mala. O sea, en esta Argentina hay más gente buena que mala. Totalmente. Pero a ver, digamos lo siguiente, digo esto, digamos lo siguiente, la persona, yo pensé que había levantado a Lolo de la calle. Y no lo levantó de la calle, lo robó de tu casa. es muy bebé. Por lo tanto, esta persona, buena no es, buena intención, no tiene, robó un cachorrito del interior de una casa sabiendo que había. Diadrón. Lo que podemos hacer es apelar a las personas que conozcan a esta mujer. ¿Quiénes lo conocen? Que identifica el vehículo. Si el vehículo anda por el barrio, anda por la zona. Carlos Casares. Quizás se dedica a eso, ¿eh? Por ahí, digo, es una organización que se dedica a robar perritos de raza y luego venderlos en las redes sociales. A ver, hola Chiche, ¿cómo está? Estamos con Valeria. Se llama Valeria. Realmente no lo sé. Yo lo que sé es que se llevó a Lolo y que lo necesitó de vuelta. O sea, eso es lo que... ¿Cuánto hace que se lo robara? Que lo devuelva. A Lolo, unos días, a ver el domingo a las 17. El domingo. El domingo a las 17.36 minutos es donde... Exacto. Y otra de las cuestiones es tan cachorrito que es cuestión de segundos. es muy lindo. Es cuestión de segundos. Un caniche. A veces, ¿viste? Estás haciendo algo así. porque como les digo, chicos, es muy chiquito, es puro pelo. Y pasa por acá, mirá, lo sacó por una de estas rejas. ¿Qué se lo robaron? ¿Por la reja? Por la reja. Lo peor es que pobre, la llaman y hay mucha gente que dice cualquier cosa. Recién ponían fotos de otros perros, de otros colores. Chicos, de un perro grande. Le quieren sacar plata. Y eso lo entiendo. Por suerte, los mensajes que me fueron llegando a mí eran de perros que eran parecidos, pero que no eran Lolo. Pero no me llamaron para eso. Solamente ese día que me llamaron con ese mensaje extorsivo, pero nada más. ¿Cuánto hace que lo perdiste? Perdón. No lo perdió. Se lo robaron. Se lo robaron. El domingo. Domingo, cinco y media de la tarde. Paró un auto para poder recrear un poco la información. Lolo estaba en lo que es el ingreso de la casa. La mujer frenó el vehículo, lo tomó de adentro de la casa y se lo llevó. No es que estaba perdido. Lo robaron. Acá está, mirá. Ahí, ahí, mirá. Acá está. Acá ven, lo van a ver. Sí, exacto. Aparte hay otra persona manejando el vehículo. No hay que tener... Diego, no tiene ni corazón. No, decílo. Qué mal parido, chicos. Lo que pasa es que chicos vivimos en un estado de constante alerta. Imagínate que dentro de mi casa un domingo, por más que uno... O sea, yo lo estoy cuidando y todo el tiempo fueron dos minutos de distracción. Es como que todo el tiempo estamos en alerta. Cuando entras, cuando salís, cuando vas a tu casa, cuando vas al trabajo. Estando dentro de mi casa un domingo realmente ya estaba dentro de todo tranquila que estaba alrededor mío. Fueron dos mil y media porque vos estabas a cinco metros. Valeria. Estaba acá nomás. Ustedes lo vieron. Son apenas unos metros. Porque hay que robarse, Chiche, un perro. Hay que ser miserable. ¿Vos, Chiche, te gustan los animalitos? Estaban mis papás, estaba mi hijo. Tiene un lagarto. No, es terrible, chicos. ¿Tenés el lagarto? Sí, en la billetera. ¿Todavía? No, porque estamos con Chiche, Valeria, que no puede creer que se los han robado. Yo digo otra cosa. Mucha de esta gente no solamente lo roba para llevárselo a la casa, mucha de esta gente lo roba para después venderlo. ¿Sabes qué? ¿Qué hizo lo peor? 200 nucas está, chicos, en Marcolibre. Los roban incluso para comprar droga. Un caniche está hoy. Por eso te estoy diciendo. Es una locura. ¿Y un bulldog francés cuánto está? ¿Un caniche está a 200 mil pesos? ¿En 380? Si son puros y es mini, mucho más caro. Mientras más chiquito, más caro es. ¿Vos estás hablando de bulldog francés o bulldog inglés, que son una de las razas más caras que hay? Está medio par el bulldog francés. Están entre 350 y 400 mil pesos. Es plata, es plata. Mirá lo que es, mirá esas imágenes. ¿Cuánto tiempo lo tuviste, Valeria? Es un amor, es un amor. Es un amor. 25 días. Dos meses estamos. No, nada, se lo regalaron ahora. Se lo regalaron ahora, Chiche, ella había tenido un perrito durante 16 años. Contanos esto. Vos ya perdiste, ya venís de un duelo, Valeria. Bueno, nosotros, claro, el duelo porque se nos murió bebé, que era nuestra perrita, que la tuvimos 17 años, mi hijo tiene 18, desde que él tiene un año. Y la realidad es que hablo de duelo por eso, porque para nosotros era un integrante más de la familia y eso fue en febrero. Y bueno, durante todos estos meses decidimos no tener otro cachorro porque realmente como que todavía extrañábamos mucho a lo otro, pero mi mamá nos regaló este caniche, se lo regaló a mi hijo y ya está, ya era un amor, era verlo, fue la primera vez verlo y ya está, ya nos enamoramos, ya es uno más, ya dormía, ya te digo, en su Moisés al lado de mi hijo. Una de las frases que vos dijiste, Valeria, una de las primeras frases es como si me hubieran secuestrado un hijo. Claro. Es así, la sensación. Es que es así, chicos, porque es parte de mi familia. Yo conozco, es ese dolor, esa impotencia de no saber. Valeria, yo te digo, yo conozco una familia que tiene un perro también. Sí. ¿Vos sabés que no se va de vacaciones? Ah, no, si no lo pueden llevar. Tal cual. Sí, sí, sí. Porque han ido, han intentado... Es que es tal cual, yo a Bebé, que era mi perra anterior, a todos lados. Exactamente. ¿La llevaba? A un restaurante, de viaje. Sobre todo si tenés chicos en la casa, si no lo llevan, ¿por qué es un integrante? Hasta la de Pilar la llevaba. Claro. Si la parte sufrimos todos, o sea, sufre la persona que se... Ayuda mucho al crecimiento de los chicos también. Exactamente. Es terapeuta. ¿Tu hijo cuántos años tiene, Valeria? 18. 18. Es un adolescente, ya un hombre. 18. Así que, nada, por eso pedimos difusión, pedimos que lo devuelvan. Muestran imágenes y, bueno, nada, eso. Que llegue, que Lolo, que vuelva a casa. Es un bebé, chicos. Lo necesitamos. Es un bebé, es miembro de la familia, es muy difícil la situación. La verdad es que hay una familia que está muy triste y necesita ayuda. Camila, estamos difundiendo la imagen. Sí, sí.